Hace mucho, bebé, que no te cuento Y de no sé si aman y ahora me sorprendo Comprendo Te llamo en un hotel, dime dónde tú fuestes Te estoy esperando a que me des una respuesta Así que no quieres nada, que sigues por eso Te den un poco mensaje de mi propuesta Es que vení yo tan extraño Hace todo día yo siento que han sido años Mirando fondo en tu historia me será yo En un video que no te haya descubierto Se ha chubado en mi frente Es que para ti no hay reemplazo Contigo me caso, baby Te fermo lo que quieras, lo que te hagas de manera No vamos a ver mañana pa' mirar a quien se acaso Y no lo que se me va a dar a ocurrir Si quieres que me acomo fuera de la URI Como de la nación la vieja no recupe Te arreglo en el verde y llegamos hoy Porque yo no te veo Tú sabes que por ti es grande el deseo Hace mucho, bebé, que no te entiendo Y de conces de alma que ahora me sorprendo No corriendo No, no No, no No, no, no Así ya volveré a ser el día No tomo el fondo, no soy una amiga en Italia No te coloco el papel, pero yo la lié en la Era tu mensaje, me diría en la que hay Y aquí en tu mano, pero por qué no te veo Sabes que por ti es grande el deseo Hacé tu juicio, bebé, que no te tengo Mi dedo se llama, mi hora me suelto No tomo el fondo, no tomo el fondo Te coloco el panácico, te coloco Vamos a ver Vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!